Hablamos de la actividad de la Policía Metropolitana de Bogotá y destacar una acción que realizaron dos patrulleros en la localidad de Bosa. Llegaron ante el llamado de la comunidad y de una persona dentro de una vivienda y lograron asistir un parto. Y trajeron al mundo a un bebé. Una mujer entró en labores de parto en su vivienda en la localidad de Bosa, motivo por el cual quien se encontraba en su compañía llamó a la línea 123 para pedir ayuda. Cuando el cuadrante llegó a la vivienda, notaron por una ventana que había una mujer desmayada y otra mujer pidiendo ayuda, pues ya estaba en trabajo de parto. ¡Dale mamá, último intento! Se ha requerido el cuadrante del sector de la localidad de Bosa para atender una situación dentro de una casa de familia, en la cual manifiesta el llamante que se presenta alguna situación anómala a toda vez de que al interior, al parecer, pues hay una femenina que está dando a luz en esos momentos. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Fuerza, fuerza! Cuando el cuadrante llega al tocar la puerta adicional a la situación que se está presentando, pues hay una señora de la tercera edad que se encuentra desmayada. El cuadrante atiende las dos situaciones y efectivamente la femenina se encuentra dando a luz. Después de varios minutos, los dos policías que llegaron al lugar lograron traer al mundo al bebé sano y salvo, para luego trasladarlo a un centro asistencial donde a esta hora recibe todos los cuidados médicos. Los funcionarios de policía, sin pensarlo dos veces, atienden y son asesorados vía telefónica por profesionales de la salud. Gracias, pues, a estas atenciones, a esta supervisión médica vía telefónica y a la actuación rápida de los policiales, da a luz a un bebé, el cual es atendido, pues, inicialmente por los uniformados, mientras que llega la atención médica correspondiente y, pues, al momento, pues, este caso, pues, gracias a Dios, sale avante la situación. Por otra parte, las autoridades realizaron la captura de tres sujetos que en la localidad de Usme habían ingresado a un establecimiento comercial para adoptar teléfonos móviles. En poder de los delincuentes fueron encontrados 11 celulares. De un hurto que se está cometiendo al interior de un centro integrado de atención, son capturadas tres personas al interior de este mismo, los cuales ya habían sustraído 11 celulares de las personas que se encontraban al interior. Se resalta, pues, la acción rápida del cuadrante, pero también se resalta la información verídica de la ciudadanía. Mientras tanto, en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de Bogotá, una situación de riña permitió que los uniformados identificaran a tres sujetos que huyeron al interior de un establecimiento y que habían participado de la situación de orden público. Allí fueron capturados y sorprendidos con un gran número de estupefacientes en su poder. Ingresa el cuadrante a este establecimiento y dentro de él logra la captura de tres ciudadanos, dos masculinos, una femenina, a los cuales le haya en su poder 600 dosis aproximadamente de bazuco, 60 dosis de marihuana. Y en la localidad de Ciudad Bolívar, después de que un hombre fuera víctima de un hurto de su motocicleta, las autoridades reaccionaron y en el barrio San Francisco lograron recuperar el vehículo y dar captura al asaltante. La policía agradece las llamadas oportunas por parte de la comunidad en los diferentes casos donde capturaron a los delincuentes, en la ciudad de Bogotá, y los invitan a que sigan trabajando de la mano para garantizar la seguridad en la ciudad. La policía agradece las llamadas oportunas por parte de la comunidad